...encuentra con nosotros la encargada de uno de los proyectos más grandes desde esa inauguración hace 100 años. Ella es Ilian de Marota. Ella, como lo acabo de decir, es la encargada de la ampliación del canal de Panamá. Buenos días, gracias. La ampliación inició en el 2007, ya hace 7 años. Cuéntanos, refrescanos la memoria, ¿en qué consiste? Bien, lo que es la ampliación del canal consiste en la construcción de un juego de exclusas nuevo paralelo a las exclusas donde estamos hoy en día. Son tres exclusas en el Atlántico, una exclusa de tres niveles en el Atlántico, una exclusa de tres niveles en el Pacífico, y estamos haciendo un cauce de navegación nuevo paralelo al lago Miraflores, que está aquí detrás de nosotros, para poder conectar el Océano Pacífico con el Corte Culebra. Ese cauce de ampliación nuevo que acabas de decirnos consta de ensanchar la vía, abrir una vía nueva paralela a la que ya existe tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Pero también consta de otras partes. Correcto. Lo primero que hicimos, que ya concluimos el 100%, fue que dragamos la entrada pacífica y la entrada atlántica. Esos contratos fueron hechos por los contratistas Dragon International y Jan Denul, y era ensanchar y profundizar el cauce de navegación existente de los barcos que pasan hoy por el canal de Panamá. ¿Eso ya está completado? Totalmente. La otra fase era hacer más profundo lo que es el Corte Culebra y ensanchar y profundizar el lago Gatún, y ese proyecto lleva un 86% a la fecha y está siendo llevado a cabo por la división de dragado del canal de Panamá, todos empleados del canal. Tenemos otra fase del proyecto que es el cauce de navegación seco nuevo de 6.3 kilómetros de largo, que lleva la construcción de una presa de 2.3 kilómetros de largo. Ese proyecto tiene un 75% y está siendo llevado a cabo por un consorcio. Y tenemos la construcción de las esclusas, que es el proyecto más grande, perdón, el CAP4, así le llamamos a ese nuevo cauce, tiene un 75% de avance y las esclusas tienen un 73% de avance a la fecha, que es el que está haciendo el consorcio GUPC. Ese ya, como hemos conocido, ha tenido bastantes retrasos. ¿Se tenía proyectado que se terminara cuándo la construcción de las esclusas? En octubre de este año, era la fecha original. Sin embargo, por los atrasos que hemos sufrido con el contratista, tenemos una nueva fecha pactada por el acuerdo al que llegamos a principios de este año, que diciembre de 2015 es la fecha en que se anticipa y deberían terminar las obras en este momento. Hasta el momento, ¿qué porcentaje de todos los trabajos podemos decir que van a completar? En conjunto, el programa de ampliación tiene un 78% de avance a la fecha. Y considerando todos estos retrasos, todo va a estar listo ya para diciembre de 2015, ¿verdad? Esa es la fecha que se tiene contemplada en los acuerdos. ¿Esto es sin contemplar, por ejemplo, si tuviéramos retrasos por el fenómeno del niño? No, el fenómeno del niño lastimosamente afecta al canal existente porque habría que dar restricciones de calado en la navegación. Pero para nuestro proyecto no sería tan desastroso porque podemos procedir con trabajos. Mientras menos lluvia tenemos, los trabajos avanzan más rápidamente. Sin embargo, tenemos que tener el balance perfecto, suficiente agua para pasar barcos y no tanta agua para poder continuar los trabajos a un ritmo adecuado. Claro. En este momento, ¿cuántos buques pasan anualmente? Anualmente 14.000 buques más o menos. Pasamos entre 38 y 42 buques diarios. Es la capacidad que tiene el canal. Y una vez finalizado la ampliación del canal, ¿cuánto se estima que van a estar pasando? En las exclusas nuevas podremos pasar un máximo de 14 barcos a través de los años. Estamos pensando en empezar como con unos 3 a 5 diarios, es lo que la demanda nos está mostrando. Hasta 8 o 9 diarios es lo que se espera iniciar. O sea, de 14.000 vamos a pasar a un total de... Y bueno, los 14.000 más los 8 diarios por la exclusa nueva a través de los 365. 8 diarios por 365. Bueno, mis matemáticas no son tan rápidas, pero consideramos que sería entonces más o menos una ampliación que va a ser un número... Lo más importante no es el número de barcos que va a pasar por la exclusa nueva. Lo más importante es la cantidad de carga que va a poder llevar cada uno de esos barcos. Bueno, no tenemos en pantalla un contenedor que teníamos hace un ratito, pero hoy en día los barcos contenedores que pasan por el canal existente pueden llevar de 4.400 a 5.000 contenedores. En las exclusas nuevas van a poder llevar de 12.000 a 14.000 contenedores un mismo barco, un solo barco. O sea, que vemos que estamos aumentando gran capacidad de carga. Y el canal de Panamá cobra por carga que transita, no necesariamente por el número de barcos. Sin embargo, estos retrasos en la ampliación dados por una huelga que hubo con los trabajadores, también los subcontratistas, han hecho que se demore un poco la entrega final. Y estuve viendo también que el administrador Quijano hizo unas declaraciones sobre unas rutas que se retiraron que han afectado también lo que ustedes presumían o que iban a estar recibiendo comercialmente. Sí. Como el comercio mundial no está tan fortalecido, varias de las navieras han consolidado su carga en barcos más grandes. Entonces, algunas rutas que pasaban por aquí, que ya no pueden pasar por esa consolidación de carga porque el barco es muy grande, se ha ido por otras rutas del canal de Suez. Sin embargo, esos barcos van a poder pasar por aquí una vez completemos el tercer juego de exclusa. O sea que es comercio que debe regresar al canal de Panamá. Ok. También había un compromiso de parte de ustedes de construir un puente que uniría la parte oeste de Colón hacia la ciudad de Panamá. ¿En qué porcentaje de... Ese proyecto lleva como un 10% de avance a la fecha. Está siendo llevado a cabo por la empresa Vinci, es una empresa francesa en el Atlántico. Así que bueno, ahí vamos. La ventaja es que hemos podido iniciar la construcción del puente en Atlántico antes de lo que requería la ley. Ok, entonces, ¿para cuándo se tendría finalizado...? 2016, es la fecha anticipada. Julio o... Entre julio y septiembre del 2016 es la fecha que tenemos anticipada, la fecha. Gracias, Ilia. No puedo dejar que te vayas sin antes preguntarte, como mujer, ¿cómo te sientes de estar en una posición de tan alto cargo como lo es la ampliación del canal de Panamá? Bueno, satisfecha es, pues, ¿qué más pudiera querer una mujer como yo? ¿Pasa cuánto trabajas aquí en el canal de Panamá? Tengo 29 años de laborar en el canal de Panamá. Desde niña prácticamente, ¿verdad? Sí, empecé bien jovencita. ¿Cuántas mujeres como tú hay en posiciones no tradicionales para las mujeres laborando aquí en el canal de Panamá? No somos muchas, pero sí es un porcentaje. Tenemos un 15% de la fuerza laboral del canal es femenina y algunas de nosotras tenemos carreras no tradicionales, más que nada en lo que es ingeniería, pero tenemos mujeres pasabarcos, mujeres pilotos, capitanas de remolcador, o sea que en todas las áreas del canal tenemos mujeres en áreas no consideradas como tradicionales para las mujeres. Te felicito, definitivamente eres un orgullo para todas las panameñas y panameños que nos están viendo, como lo es el mismo canal de Panamá.